... Un nuevo evento para este fin de semana próximo, estamos hablando del 22 y 23, y bueno, como lo decíamos en la conferencia de prensa, una amplia franja etaria, porque realmente es para toda la familia. Uno lleva a los chicos porque van a ver seguramente el aeromodelismo, van a ver los aviones hidráulicos, van a ver aviones ejecutivos, cerca de 50 equipos, de 50 aviones distintos van a estar en este festival aéreo, en el Aeroclub, en este fin de semana próximo. También había que destacar que la escuela que tiene el mismo Aeroclub es para la provincia realmente un orgullo, la cantidad de profesionales y el recurso humano idóneo que estamos sacando de esta escuela, y por supuesto el Aeroclub con todo su trabajo social que hace desde el rescate en los cerros, la ayuda que le ha prestado también a las distintas catástrofes naturales que hemos tenido en los cerros tucumanos, es para destacar. Pero bueno, básicamente este fin de semana es para toda la familia, es un evento que se da en distintas plazas del mundo, y un evento que ya tiene 6 años en nuestra provincia, que forma parte de nuestro calendario turístico, y que año a año se va sumando mayor cantidad de pilotos y de aviones que vienen a nuestra provincia para el deleite de todos los tucumanos. Este año es un evento especial, todos los años realizamos el evento aeronáutico, un festival aeronáutico con motivo de fomentar lo que es la aviación, y este es un año especial porque es el año del Bicentenario, en donde va a ser un encuentro especial el día 22 y 23 de octubre en nuestro predio, en Orcomoye, en Yerba Buena, en donde nos vamos a agrupar, un equipo de pilotos aviadores, y recibimos aeroclubes de todas las provincias, y bueno, ahí la gente va a tener oportunidad de hacer vuelos a autismo, vuelos en globo aerostático, van a ver aeromodelismo, una nueva modalidad que es carrera de drones, y algo que queremos destacar también es la acrobacia aérea y paracaidismo que también hay en nuestro aeroclub. Nuevamente el aeroclub, como decía Rodolfo, abre las puertas, este evento ya es su octava edición, la verdad que cada año nos acompaña más la familia tucumana, es un placer tenerlos con nosotros, necesitamos que nos acompañen, el aeroclub es una institución centenaria, tiene ya 97 años, ya estamos llegando a nuestro centenario, y ha sido la gran misión social de Tucumán, porque ha formado cientos de pilotos, de hecho hoy vuelven en línea como comandante, algunos de ellos, otros como copiloto, y es un placer que cada día se arriman más chicos, con una salida laboral cierta, precisa, ha dejado de ser simplemente un deporte para ser una profesión con una gran salida laboral. El fin social del aeroclub, que siempre persiguió, lo viene cumpliendo desde su fundación hasta ahora, hemos asistido permanentemente a las comunidades de alta montaña, a donde hubo un siniestro, a donde hubo un accidentado, un perdido, estamos detrás de cada acontecimiento de la ciudad, siempre estamos nosotros. Y la verdad es que queremos que la familia Tucumán nos acompañe, tenemos que seguir cumpliendo nuestro fin social, y cada vez formar más pilotos.